¿Qué pasa Pelila? Aquí Mucha Miel. Yo hoy os traigo un auténtico videazo. Han metido unas noticias extremadamente buenas, muy, muy, muy buenas para la Lich King que sale en menos de 5 días. Estamos ya ahí. ¿Qué ha pasado con esa noticia? Le han dado dos trabajadores de Blizzard, ¿vale? Cuyos nombres son Mr.GM y Scotty J. Scott T.E. con dos test, hi, por si los queréis buscar o cualquier cosa. Han dado una entrevista donde nos han contado ciertas cosas que van a meter nuevas en la Lich King y son las tres maravillosas. Son maravillosas. En balance de pros y contras ganan los pros de largo. Algún que otro contra, ya sabéis cómo funciona esto, pero ganan los pros de largo. Vamos a verlas. Vale, la página donde la estoy viendo es de Alter Time, ¿vale? No tengo el gusto de conocerlos, no sé si es una persona suelta trabajando o hay varias, pero hacen un trabajazo. Y pues como es la única que se traducida al español para que lo veáis vosotros, pues obviamente lo menciono y obviamente pues eso, que sepáis Alter Time, buenísimos. Dar un montón de noticias y oye, yo os invito a que lo sigáis porque de verdad, contenido de 10 también. Bien, aquí lo podemos ver. Entrevista y aquí los dos nombres que os he comentado antes. El Mr. GM, creo que se llama así, y Scottie J. Digo yo que también se llamará así. Vamos a empezar por la primera noticia. Cuando llegue la fase 2 de Wotelka Classic con Ulduar, el equipo otorgado en las ramas 25 se podrá obtener en las ramas 10. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos heroicas normales, por normales me refiero a estándar, heroicas de 5 personas, cualquier mazmorra, el ítem level de los ítems va a ser los primeros bosses, que no es el boss final, ítem level 200, con la rareza en azul. Es decir, son raros. Mientras que el del último boss van a ser morados de ítem level 200. ¿Qué ocurre con las ramas? En las ramas hay dos formas de hacer. Ya sabéis cómo funcionan las cuatro fases de Wotelka. La primera fase va a ser las ramas, la segunda fase va a ser Ulduar, la tercera fase va a ser Tok y la cuarta fase va a ser Izzet. En ese caso se refieren a que en la fase 2, cuando entre Ulduar, habremos dejado a las ramas atrás, como una mazmorra, como una mazmorra, no, perdón, como una raid, que es un poquito de menos level. Pero las ramas tiene dos formas, las ramas 10 y las ramas 25. En las ramas 10 el ítem level va a ser de nivel 200, igual que las heroicas. Mientras que en las ramas 25 el ítem level va a ser de 213 y en Ulduar ya empezaremos con ítem level de 226. Esto quiere decir que cuando ya tengamos acceso a nivel 226 como es Ulduar, en las ramas 10, en lugar de dar ítem level 200 a secas, dará 213, un poquito más. ¿Qué me parece a mí esto? A mí esto me parece de puta madre. ¿Por qué? Porque permite ir un poco más rápido a gente que entre nueva. Si nosotros estamos tirando ya Ulduar, pues si entra gente nueva no tiene por qué tardar tanto en equiparse. Haciendo unas ramas de 10, pues se equipará de una forma más rápida. Y de la misma forma le dará mucha más vida al juego con respecto a que habrán un montón de gente montando todas las raids. Porque en este aspecto, una ramas 10 sí que seguirá siendo una raid completamente viable para poder ganar equipo de una forma más rápida. A mí me parece maravilloso que se pueda hacer esto. Y al fin y al cabo no deja de ser simplemente la misma raid, solo que con menos gente. A mí me parece que está muy bien. Te puede parecer, si eres de los de Ulduar, si eres los que están en el primer momento los que más tiran, te puede parecer un poquito injusto con respecto a que los demás van a conseguir cosas más fáciles que tú. Bueno, eso es un pensamiento de auténtico beta. No, o sea, ¿qué más te da el resto? Tú juegas tu partida y deja que los demás disfruten. Ya está. O sea, no te pongas en modo envidioso, tío. No te tiene que importar el resto de gente. Así que ahí me parece una noticia extremadamente buena. Vamos con la segunda. Aparecerá una nueva dificultad de Mazmorras HC+, en la que se podrá conseguir equipo de una ramas 10. Esto es maravilloso. Esto es auténticamente maravilloso. Un plus de dificultad a las heroicas. A principio del juego es una cosa que nos va a venir increíblemente bien para divertirnos. Sobre todo para divertirnos, para tener un chance más, para tener más dificultad, para tener más contenido. Hacerla un poquito más difícil. A mí lo de heroicas plus, que va a querer asimilarse a las míticas, entre comillas, y salvando las distancias, porque no sé exactamente cómo va a funcionar eso. Pero es una nueva dificultad más. Con ítem level un poco no. En este caso también será ítem level 200, pero van a tener más características. Las ramas 10 en general es mejor que las heroicas. Sobre todo se referirá a los primeros bosses. El boss final sí que el loot es extremadamente parecido, en algunos casos incluso igual, pero los primeros bosses no quedan azules. En este caso las HC+, serán un poquito más complicadas y más divertidas y otro nuevo desafío. A mí me parece maravilloso. Maravilloso. Sobre todo al principio, que es cuando las heroicas es lo complicado. Porque al principio de expansión, las raids se quedan como la segunda cosa que tienes que hacer. Primero vas a heroicas, aquí parte, y luego ya irás a raids. Entonces, si te aumentan un poquito el nivel de las mazmorras heroicas, a mí me parece una cosa maravillosa. Maravillosa. Brutal. Y por último, para motivar que healers y tanques realicen mazmorras heroicas, se les puede recompensar con una bolsa en la que es posible que caigan mascotas o monturas. ¿Qué significa esto? Es bien sabido, es muy bien sabido, que siempre han habido muchos más tanques... Perdón. Que siempre ha habido muchos más DPS, muchos, muchos más DPS que tanques y que geals. Sobre todo que tanques, porque tanques es siempre lo que menos hay. Y en este caso están premiando tanto a tanques como geals a que anoten como tanque y como geal para conseguir una recompensa extra. Que en este caso serían las riendas del desterro de la muerte, que es la que te dan en Strattholm. El halcón zancudo blanco presto, que es lo que te dan en bancal del magister. O las riendas del lord cuervo, que es lo que te hace falta un druida en, si no me equivoco, Salad Setek. En una de las que están por el bosque de Tarokar, una de esas de ahí en el medio, de Anfu, que es el botín. Y es un boss extra que tienen que desbloquear los druidas. En este caso, están premiando a la gente que juega tanque y geal a poder conseguir, de una forma, digo yo que la probabilidad será bastante baja. Pero una probabilidad existente a que lo jueguen. ¿Qué me parece esto último? Es maravilloso, es una cosa brutal. Y tú dirás, joder, pero yo soy brujo, tío. Yo soy brujo y no puedo ser ni tanque ni geal. Soy mago y no puedo ser ni tanque ni geal o pícaro o hunter. ¿Y qué? ¿Y qué? Tú estás jugando brujo porque te hace feliz el... Te gusta el personaje y eres DPS y te gusta, ¿no? Bueno, esto va a hacer que todas las colas salten antes, que encuentres antes a tanque, que encuentres antes a geal. Entonces tú vas a jugar más esperando menos cola. Tú has ganado. Tú tienes un plus. Y el tanque, que no tiene que esperar cola nunca, porque es un tanque, tiene el plus de que le puedo tocar la montura. El geal más de lo mismo. Es decir, ellos que no tienen cola, ya hablo de ellos porque yo también soy DPS. Que bueno, mi personaje puede ser tanque, porque yo voy a jugar de K. Pero, eso. De normal juego como DPS, a mí es lo que me gusta. Pues los DPS vamos a tener menos cola, más posibilidades para jugar. Y todos son ventajas. Y los geals y los tanques pues se llevan un plus extra. Unas mascotas, unas monturitas. Ganamos todos. No os pongáis envidiosos. No, no. No os pongáis envidiosos con que les pueden tocar montura. Ya a mí no. Pues no, tío. No vas a ir. Tú te saltas colas. Y ya está. Y si no te gusta, te haces un paladín, te haces un druida y juegas de todo. Es lo que hay. Es una noticia extremadamente buena. Las tres. Increíble. O sea, a mi parecer, 10 de 10. Perfecto. Perfecto. Esto es perfecto. Lo que supongo también, que no lo ponen, pero lo supongo, es que cuando lleguemos a fase 3 en Tok, Ulduar 25. Perdón. Cuando lleguemos a fase 3 en Tok, Ulduar 10 dará ítem de Ulduar 25. Y así con todo. Supongo que funcionará de esa forma. Y claro, es que es eso. Para habilitar, tío, a la gente que entre un poquito después para que pueda ir más rápido. A mí es que me parece perfecto. Y le damos vida a todas las raids. A mí me parece maravilloso. 10 de 10 en todas. De verdad. O sea, muy, muy, muy buenas decisiones. Muy buenas decisiones. Posiblemente mejorables en algunos aspectos. Posiblemente tal. Pues puede ser. Incluso que subir un poquito más incluso la dificultad de las mazmorras heroicas. Porque aún hay que verlas. Aún hay que verlas. No sabemos exactamente qué dificultad va a ser. Pero puede ser un poco más. Puede ser un poco más de dificultad. Y que te den más ítem level. Y ponerle varios niveles. Y hacer que las heroicas sean un desafío. Increíble. Muy bien. Muy bien. La verdad es que muy bien. Y por nada, pelilas. Estas han sido las tres noticias que nos han dado nuevas los de Blizzard. Ya conocí mi opinión. Perfecto. Si os ha gustado el vídeo, chicos, muchísimas gracias por verlo. Suscribiros y darle like. Vamos a llegar a otra meta de likes. Para este vídeo, con 140.000 millones, vamos bien. Que en otro no conseguimos llegar. Pues en este igual sí. Y si te ha gustado, suscríbete, dale like. Y si no te ha gustado, pues no lo hagas. Porque hay muchas cosas que hacer, ¿no? Para hacer algo que no te gusta. Y ahora sí, corte, por favor, corte.